Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo las novedades que se vienen en el juego que tenemos varias cositas, aparte de que van a venir se reworks, no han anunciado cuáles aunque han dicho que en el próximo directo, creo que es el 26, van a anunciar algunos, unos cuantos pues tenemos también ruleta gratis, nos van a dar el mini dreamfest que está ahora con Santana y tenemos también un nuevo banner next dream con dos jugadores nuevos que ahora les vamos a echar un vistacillo así que nada, vamos a ir mirando todo, pronto os hago la promoción, ya sabéis que en mi descripción tenéis varios links unos para haceros miembros de mi canal y apoyar mi contenido, otros para uniros al Discord que solemos hablar de todo, ya sabéis, de todo lo que queráis, de fútbol, del Suasa, del Suasa Ace, de muchísimas cosas y luego tenéis las cuentas fresh de Vegita, que ya sabéis que son cuentas nivel 1 con muchas dreamballs y tickets para haceros un equipo a medida que ahora dentro de poco empieza el aniversario y bueno, eso os entráis al Discord, lo habláis con él, que está en la descripción cuentas nivel 1 con 6500 dreamballs y tickets por 14 dólares para empezaros el equipo mucho más fácil y bueno, tenemos el mini dreamfestival con Santana aparte del mini dreamfestival han puesto bastantes cosas van a venir nuevas historias, van a venir las ruletas gratis también han metido historia principal también nueva así que bueno, bastantes dreamballs que podemos ir rascando y se va a venir el nuevo banner next dream entonces en el mini dreamfest, ya sabéis, han puesto Santana es un poco raro porque aparece Santana ahí sin camiseta pero luego si vas a in-game aparece Santana con la camiseta oficial de Brasil entonces es un poco raro, ¿no? porque es la primera vez que hacen esto es la primera vez que vuelven a poner los jugadores con la camiseta oficial en un mini dreamfestival es un poco extraño pero bueno, se puede conseguir al jugador con camiseta oficial así que me parece que eso está bastante guay en plan cuando lo van sacando tenemos luego también el nuevo sistema para entrenar jugadores que lo van a cambiar ya vais a ver como, bueno, viene como la lista de jugadores debería venirse esta actualización la actualización va a ser de 3 horas, va a ser más así que pondrá más cosas y tenemos ahí la lista de jugadores y luego bueno, los manabus, cuántos tienes, ¿no? veis, está bastante guay mola como está distribuida me parece que va a estar mejor un poco más fácil para ir haciendo los entrenamientos y todas esas cosas y tal, me hace gracia que tengan 1.234 tickets de extracción cuando luego el resto de jugadores estamos todo el rato sin nada pero bueno, todo esto sería uno de los cambios y luego tenemos el banner next dream que vienen nuevos dos jugadores con wheel sky jets y bison ground jets es un poco raro vienen dos del, otra vez del, del Celtic y va a ser un banner de nueve steps o sea, en el step 3 te dan un SSR garantizado en el step 6 un next dream garantizado y en el nuevo, y en el noveno step, perdón en el step 9, uno nuevo garantizado uno de los dos la verdad que los dos juntos parece que van a ser buenos pero ya lo iremos viendo entonces, ¿qué comentan? uy, vamos a ver tenemos, madre mía a ver de los developers pone, esta vez os vamos a introducir un nuevo jugador del next dream empezando el 26 de abril y sinosis de la nueva historia next dream que hemos metido entonces, uno va a ser el bison ground jets yo me imagino que este será el gordo y va a ser de destreza MCA, MCD y defensa o sea, triple posición parece ser, por lo que ponen es un poco raro que le han puesto MCA, MCD y luego como defensa también así que, bueno, Glasgow Green y viene con no sé cómo llamarlo viene con la carga bisonte a full velocidad o algo así que es como una nueva entrada viene con la intercepción contacto S el bloqueo bueno, bloqueo S también entrada S que ahora mismo en inglés no me acuerdo cómo se llaman TeamSkill es 5 más jugadores de clubes verdes pues más 28% igual vienen con la nueva TeamSkill no lo sé y su pasiva es combinación con el wheel o sea, se combina con el otro jugador luego las latentes son bond hotline directo y bueno ya sabéis premio de consolación aumenta stats a los del Celtic a los del Glasgow Green les van a aumentar stats y tiene escudo escudito contra la bajada de parámetros es algo raro lo de la bajada de parámetros porque es como que han empezado a sacar jugadores Next Dream o sea, jugadores Next Dream jugadores que bajaban los parámetros y de repente han empezado a sacar escudo un poco extraño la verdad y luego después de esto ¿qué más tenemos? madre mía me está yendo fatal el móvil hoy bueno, dicen Vision Grounded aparece como un nuevo jugador del Next Dream por la primera vez es un jugador muscular del Celtic que con que él y su hermano mayor Will Skyets son unas fuertes personalidades en el campo su combinación con Will significa que él y su hermano se meten unos stats se meten stats si están en el campo y también viene combinación con con el hotline el directo que significa que Will se mete un boost a las stats después de recibir un pase de Bison o sea, el gordo va a hacer las asistencias al flaco básicamente bueno, al gordo al fuerte vamos a llamarle fuerte el fuerte le va a pasar le va a hacer pases al delgado tiene un hotline así que bueno pone aumentando su potencial cuando están usándose en conjunto eso no es todo gracias a su escudo de resistencia bueno, o escudito contra las bajadas de stats y los stats up que traen tiene un efecto muy importante para los jugadores del Celtic por las go green así que utilizarlo utilizar a Bison con su hermano les hace una fuerte combinación pues parece ser que estos y también los de la combinación de los otros del Celtic que sacaron que eran el otro japonés y el bueno, que en sí no era ni japonés y el Larsson pues bueno parece que combinando todos puedes hacer cosas y luego tenemos el hermano el Will Sky Jets que es de fuerza delantero MCA viene con un balón aéreo especial un cabezazo especial Jets Sky Brother Shot o sea, el cabezazo es combinación con el hermano necesitas al hermano para poder usar el cabezazo luego rey de las chilenas o algo así que encima es balón bajo o sea, tiene balón alto combinado con su hermano y balón bajo el tiro compacto y luego el regate me imagino que le pondrán en la tienda o en algún sitio algunas técnicas defensivas cohesión de clubes de fuerza cinco más jugadores de fuerza no sabemos cuánto es la pasiva es esfuerzo extremo que es cuánta más energía tiene, mayor stats viene con bond viene con support de Bison viene con enlace de Celtic o sea, con dos más de Celtic va a ser mejor bloquea una técnica especial y evita que bloqueen una técnica especial y pone el hermano mayor de Bison el Will también aparece como un jugador next dream por la primera vez conocido como el rey de los cielos Will es un poderoso delantero con una rapidez excepcional y una habilidad de salto muy eficaz la combinación de bloquear técnica especial que le ayuda bueno bueno, dicen que el bloquear su técnica y el evitar que le bloqueen técnica le hace más fácil para utilizar sus técnicas de remate el cabezazo es super es super powerful o dicen que el cabezazo es super potente cuando está con las máximas con la máxima energía con la pasiva de esfuerzo extremo team link y cuando recibe el pase de su hermano luego también tiene el potencial para ayudar en defensa gracias a usando el support con Bison o sea que si tiene esta entrada y el Bison tiene buena inter pues pueden defender también y vamos a introducir los highlights del next dream pone que está el partido entre el Cataluña entre el Barça y el Celtic promete ser un festival de goles y el bueno no sé más un poco un poco así hablan eso en la camura era el que no me acordaba del nombre así que nada parece que han sacado a dos tíos del Celtic que si los usas juntos son bastante buenos que encima tienen stats para aumentar a jugadores del Celtic y tienen enlace de Celtic o sea al final si usas a todos juntos parece que puedes hacer una combinación bastante guay del next dream y luego dice el King Yuki el Kie de los del Discord dice eso es todo por esta semana no va a haber más post y luego hasta el próximo 9 de mayo y aún así tenemos un directo el 26 de abril o sea en dos días en el que vamos a introducir un adelanto de los jugadores que van a hacer rework y hablar sobre alguno de los feedback que hemos recibido así que bueno tenemos una actualización bastante gorda van a hablar un poco de los rework así que a ver si será por las votaciones me imagino que por la pool que hicieron a ver que nos adelantan y nada en principio todo es esto a ver si en la ruleta de giros gratis nos caen algunos que sean los rework y eso y nada gente estos son las novedades espero que se haya servido el vídeo un placer y hasta la próxima un placer